Cuéntanos el secreto para que con un equipo menor como el Rayo de Vallecano despliegue el fútbol que despliega. Una cuestión de convencimiento, de trabajar, de que ellos se sientan a gusto en el campo. Yo creo que lo que les exijo es lo que más les gusta a un jugador, que es poder demostrar cada partido el talento que lleva dentro. Y como tú bien dices, nosotros a esta altura ya no miramos si somos más pequeños o más grandes que los equipos contra los que nos enfrentamos. Lo único que salimos al campo es a demostrar, a correr. Somos un equipo sacrificado, somos un equipo humilde, pero que sabemos muy bien que tenemos que competir al 200% para poder estar a la altura que hemos estado hoy. Y esa es un poco la idea. Yo creo que es más mérito de ellos por convencimiento que mérito mío por ofrecerles esa idea. ¿Por qué has visto? Un poco a colación de la pregunta anterior. Nosotros si vamos con miedo a los sitios no podemos competir en esta categoría. Nosotros tenemos que ser un equipo que no tenga complejos, que respete a todo el mundo, pero sin complejos, que vaya a jugar, a exponer lo que sabemos hacer. Y un día saldrá mejor, otro día saldrá un poco peor, pero yo creo que es la única posibilidad que tenemos de disfrutar todo, de conseguir resultados y de conseguir objetivos. Bastante bien, ¿no? León es un jugador que tiene unas posibilidades enormes y yo me siento en la obligación de, porque él se lo gana, yo no le voy a regalar nada a nadie, de empezar a que juegue como ha sido hoy, de que empiece a jugar, a demostrar todo el talento que lleva. Porque yo creo que es un jugador que está todavía por explotar, ¿no? Yo sería muy tonto si no trabajo con él, si no lo pongo a jugar y si no intento sacarle todo el rendimiento que yo sé que le puedo sacar porque es un jugador que tiene unas condiciones espectaculares. Hasta ahora no ha tenido la posibilidad de jugar, pero este año tiene que ser su año, se tiene que reivindicar y tiene que demostrar con lo que ha hecho hoy el porqué, el porqué es quien es y porqué puede jugar en este equipo. Yo es que soy una persona demasiado optimista, a lo mejor. Y como solo oigo que, bueno, que con el presupuesto que tenemos, que no podemos competir, que eso no quiere decir nada. A esta altura dos partidos estamos recién empezados, es decir, esto no quiere decir absolutamente nada. Pero también quiere decir bastante, es decir, quiere decir que si nosotros somos capaces de competir al nivel que hemos hecho hoy, pues somos un equipo que puede dar guerra y que le va a costar los trabajos a los equipos ganarnos. Bueno, yo sí que te vuelvo a repetir, soy una persona muy optimista, ¿no? Y venía aquí sabiendo que mi equipo si hacía bien las cosas podía ganar, además se lo dije a ellos en el estuario. Hoy depende de vuestra valentía, depende de vuestra actitud, depende de vuestro talento, que seamos capaces aquí de sacar algo, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Pero no ha sido fruto de la casualidad ni muchísimo menos. Entonces, es decir, ¿por qué no me dice que la semana que viene van a ser tres de tres? ¿Por qué no? Ahora el equipo que quiera ganarnos, pues tendrá que demostrar que es mejor que nosotros, que hace mejor las cosas y por supuesto que habrá por ahí equipos que no ganarán, indudablemente. Eso no, que nadie le quepa duda. Pero hasta que llegue ese momento, nosotros, bueno, pues ya llevamos dos dedos, es un buen comienzo. Pero como te digo, no quiero que nadie eche la campana al vuelo ni muchísimo menos porque esto no ha hecho nada más que empezar y queda todavía muchísimo trabajo por delante.